Muy buenas chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Novalance, este vicio de automatización, juego indie con tanto contenido y que os recuerdo que está aún en su versión 1.0, es buen momento para que lo cumpléis porque ya sabéis que luego pues según van metiendo contenido va aumentando el precio del juego y hasta que no llegue pues un momento de rebajas o algo así pues igual no sale bien de precio, entonces aprovechad ahora que por cierto esto no es un espacio promocionado ni nada por el estilo, lo recomiendo yo porque me está gustando mucho Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy lo primero que voy a hacer va a ser llevarme el cohete de aquí ¿Vale? Porque la idea, voy a ver si puedo dejar esto por aquí, la idea es la siguiente, a ver, os explico La idea de hoy es producir superordenadores, pero antes de producir superordenadores necesito créditos ¿Por qué necesito créditos? Pues porque quiero comprarme toda la tienda, ¿vale? Quiero comprar y quiero dejar todo el centro comercial este espacial, ¿vale? Lo quiero dejar completo. Entonces, el siguiente contrato de venta que tengo El siguiente contrato de venta que tengo es de Plastiacero, por eso me lo he traído aquí, ¿vale? Fijaos, este ya está completo. Ahora faltaría uno de Plastiacero, o sea, un pack de Plastiacero, esto trae 100 por 10, sería 1000 de Plastiacero en total Los genero de sobra. Quiero ver si mi fábrica puede mantener esa generación de un paquete cada rato Entonces, lo mejor para eso es probar a vender el Plastiacero, ¿vale? O sea, no tiene mucho tampoco y no debería ser un gran problema ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, lo primero que necesito es asignar el contrato, ¿vale? Voy a asignar el contrato, que es este Y voy a necesitar esto por aquí y voy a necesitar que se empiece a empaquetar Plastiacero No es un gran problema porque el Plastiacero lo tengo aquí, ¿vale? Fijaos, tengo de sobra y tengo todas las máquinas que generan Plastiacero saturadas Una, dos, tres... No, perdón, es que estoy contando cuántas de Plastiacero tengo Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Esto serían 700 de Plastiacero, ¿vale? 800... No, perdón, 700 Aquí habría 1100 y todavía no sobrarían otros 400 más ¿Vale? Entonces, va bien la cosa Voy a poner, lo primero, una empaquetadora, ¿vale? Y lo segundo que voy a hacer es pedir una pila Y la voy a pedir encima de la empaquetadora, ¿vale? Aquí va a venir un dron y va a traer cajas, ¿vale? Y tú te vas a encargar de hacer Plastiacero en cajas, ¿vale? ¿Cuál es la historia, gente? A ver Este juego, como ya digo, no tiene todas las cosas que tiene Factorio Porque yo en Factorio, por ejemplo, puedo hacer una petición lógica Yo en Factorio tengo bots que me siguen a mí Puedo tener infinitos mientras pueda sustentarlos Mientras pueda repararlos Mientras toda la carga eléctrica que necesitan Para recargarse las baterías, volar y demás La produzca Y entonces yo puedo hacer peticiones lógicas Desde mi inventario puedo decir al dron Oye, quiero que siempre que llegue a este punto Por ejemplo, imaginaos Quiero que siempre que llegue a esta isla Me deis 100 chips 100 lingotes 100 no sé qué Porque los necesito para mi inventario Entonces ellos, cada vez que os acercáis al punto En el que le habéis mandado Os empiezan a dar los recursos que les pedís Eso es una petición lógica Sin embargo, aquí esto no se puede Como ya digo Este juego tiene sus pros y sus contras Y uno de sus pros cro O sea, es pro y contra a la vez Es que si os gusta Factorio Pero no queréis complicaros tanto la vida como en Factorio Este es vuestro juego Pero a cambio también Ese tipo de cosas ya más avanzadas Y más complejas Nos las ofrece Vale Quiero mirar si estoy produciendo A buen ritmo cajas Que por lo que estoy viendo Hay de sobra Vale, entonces Te voy a decir a ti Que otro viaje Te lo vas a pegar Si no recuerdo mal Era esta isla No es necesario tampoco Que lo hagas permanentemente Porque es hasta completar el contrato No hay ningún problema Y lleves unas cuantas cajas Vale Y entonces Con eso ya vamos a estar Lanzando el cohete Que lo voy a dejar en auto Y Vamos a ver Aquí ya te están Empaquetando todo el tema Del Plastiacero No sé por qué El robot lógico No está Llevándolo Porque si te pido Plastiacero Tú deberías recibirlo ¿Verdad? O igual es que está esperando A que reciba la caja Pero el Plastiacero Lo tiene Como estáis viendo Lo tiene Lo tiene ahí No sé por qué no lo trae Pero tenerlo lo tiene Vamos a ver una cosita Gente Si no me equivoco yo Plastiacero lo tienes O sea Deberían de movertelo De aquí a aquí Y valer ¿No? Por algún motivo No lo están moviendo Igual es que tengo puesto Vale Tengo que mirar una cosa Igual es que tengo puesto Los bots Que no completen recetas Que es muy probable No Los tengo puestos Para que trabajen en todo O sea que en principio Deberían de De hecho esta isla No necesito No necesito Traer nada de ella Ni mover nada de ella Puede ser que como hay Algunas de estas Que necesitan el Plastiacero Les den primero prioridad Pero en principio No debería haber ningún problema De hecho tengo tanto Plastiacero generado Que podría mover Algo de Plastiacero Aquí también extra Pero sí En principio 48 49 Vale Ya está moviéndolos Nice 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 Esto lo dejo Para que mueva Los que hay sobrantes aquí Y pueda empezar a producir De hecho lo voy a hacer yo ya Porque hay veces Que los robots No son muy inteligentes La verdad Este tiene ya el pack completo 89 tiene Este ya está empezando A producir de nuevo Y con el plástico Deberíamos hacer lo mismo Porque fijaos Todas estas máquinas Están saturadas Pero si en algún momento Necesito plástico Lo bueno era que Que seguirán tomando recursos Para producir de manera At infinitum O sea infinitamente Vale El dinero ya empieza a subir Y por ese lado Yo me puedo despreocupar Ahora Vamos a ver Necesito Si no recuerdo mal Necesito Una lente Bueno necesito 5 lentes Para Voy a dejarme 10 lentes 5 lentes Para el ayuntamiento De estas necesito Por lo menos 10 también Y de estos necesito 10 también 5 para el ayuntamiento Y 10 para alguna cosa O sea y 5 para mi O para comprar Desbloquear tecnologías O lo que sea Nos quedan dos tecnologías Por desbloquear Porque de hecho Fijaos En lo que es la colección Las islas Todas desbloqueadas Los desafíos Me faltan muy pocos Y son todos Producidos a partir de Conseguir estas nuevas tecnologías Las habilidades Todas Y el árbol de investigación Lo voy a completar hoy O sea hoy prácticamente Entre hoy y mañana Yo creo que dejamos La serie completa Vale Superordenador Dice Módulo de superordenador Una pieza de ordenador Súper rápida Que se utiliza Para realizar cálculos Y para controlar Otras máquinas Mediante sensores Entonces Vamos a investigarlo Vale Necesito 10 de esto Que lo consigo En la otra isla Pero esto Lo que es la planta energética La célula Y la batería La nova gateway Y las unidades de control Y el módulo De hiperordenador Que todos Tienen esto El vegemocium Lo haré en la otra isla De momento Con esto me vale Voy a poner A hacer esa receta Vale Vamos a ver Tengo chips De estos Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vale De piezas de ordenador 1, 2, 3 y 4 O sea Lo que hice fue dejar la mitad Vale De estas 1, 2, 3 y 4 Y de estas 1, 2, 3 y 4 Vale Pues vamos a Siguiendo esa lógica Vamos a dejar 1, 2, 3 y 4 Por un lado Necesito Algo más de energía Ya está Con esto alimento Y tú Y tú vas a empezar A producir Superordenador Que para eso Necesito Líquido frío Líquido superfrío Y tengo que ver Cómo realizarlo Vale Voy a necesitar Traer aquí líquido superfrío Que si no me equivoco El líquido superfrío En la isla En la que acabamos de estar Es donde lo vamos a realizar Porque esa isla Es la que dejo yo Preparada Para Para producir Cualquier cosa Que sea líquida Porque si os fijáis Aquí todas las máquinas Que hay Son todo ¿Cómo se las llama Estas gente? Refinerías Y son las refinerías Las que necesito Para luego Vale Si aquí no lo puedo Colocar No me sirve Lo colocaré Son las refinerías Las que necesito Para hacer por ejemplo El líquido refrigerante Si no me equivoco ¿Verdad? Sí Vale Entonces Vamos a tener que Empezar a preparar Dos cosas Que son Estas plantas de aquí azules Y Las plantas de sangre Que también las necesitamos Para algo Que ahora mismo No recuerdo que es Pero lo necesitamos Vale Entonces Voy a dejar En principio Vamos a ver Esto no le voy a poner El lubricante Hasta que no sea necesario ¿Vale? Otra cosa que he descubierto Un poco tarde Es que si yo le doy aquí Y le doy a Q Lo que hago es Dejar la misma receta Eso yo no No me había dado cuenta nunca Gente Fallo mío Vale Entonces yo le doy a Q Q Y ya está Uno, dos, tres, cuatro, cinco No sé si será suficiente Yo creo que en principio sí ¿Vale? Entonces Aquí vamos a tener que traer Botellas de vidrio Con lo cual voy a tener Voy a tener que empezar A preparar botellas de vidrio En la otra isla también Una pila logística Para botellas de vidrio Vale Una pila logística Para botellas de vidrio Otra pila logística Que va a ser Para Flores de cactus Y otra pila logística Que va a ser para Zumo O jugo Como quieran llamarlo Bola de zumo Vale Me voy a encargar de traer Eso hacia aquí ¿Vale? Vamos a ver El jugo lo puedo dejar Ya más o menos Porque lo estoy trayendo aquí ¿Vale? Pero voy a dejar Un drone Preparado Al lado del jugo Recordad Esto acelera mucho El proceso logístico De mover un punto a otro Si necesitáis Dos Por ejemplo Dos de jugo Y uno que sea para stackear Y otro que sea para Para enviar Lo mejor que podéis hacer Es dejarlo cerca Que ahora que me estoy dando cuenta Como lo envío ya desde una isla Desde esta isla de aquí No tengo que preocuparme de nada Vale Tú vas a hacer otro viaje Y lo vas a dejar Creo que era aquí Si no recuerdo mal Si no luego ya cambiaré yo las cosas No hay problema Ahí vamos a dejar el juguito Vale Necesito flores Que las voy a empezar a plantar allí ¿Os acordáis que tiré muchas flores De esas azules Y dije Ya las necesitaré Pues ahora las necesito Ahora las necesito Vale ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto lo voy a tirar por el momento Y seguramente Necesito A ver Vengo ahora Voy a darle perlas A la gente del De NPC Para que me dejen en paz Tú ya tienes regalo Tú ya tienes regalo Tú ya tienes regalo Toma Un regalo O sea Solo es para su skin No tiene más Y así me la he escrito encima Toma Vale 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 vamos Borjilis Vámonos Vale Entonces ¿Qué era lo que estábamos hablando? Necesito De estas azules Y necesito por supuesto Sus semillas Necesito seis semillas De estas por lo menos Creo que en principio Si no consigo aquí Las podría comprar Que esa es otra Que se me había olvidado comentaros Que sí que las puedo comprar A La chica de NPC Que nos da nuestra primera misión Habláis con ella Vale Y os vende Por ejemplo En este caso Necesito seis en total Que yo creo que Bueno Por si acaso Ah mira Voy a necesitar esto En serio Me lo vas a pedir Que tengo Pero Pero no sé dónde Ahora mismo No te vale que te haga un préstamo Tengo que traerte de esto En serio Y podría comprarle también Árbol de ramitas Vale Vale A ver Dadme un segundo Dadme un segundo Voy a necesitar Hierro Y voy a necesitar Cobre Que como esto Lo tengo tan medido al milímetro Vale Mira Es que no me da tiempo Hacerlo Y ya lo están preparando O sea What the fuck A ver chicos Para hacer un momento De hacer nada Es que necesito que paréis Un momentito Vale Necesito que paréis un momentito Porque esto me hace falta Y Lo peor de todo No es eso Lo peor de todo Es que No tengo dónde Depositar el resto de cosas Y ya quiero empezar A llorar un poquito Vamos a ver Esto lo voy a dejar aquí Vale Para tener un poco más de espacio Y más plastecero Que puedo dejar ahí Cuando haga falta Vale Tú el contrato Ya lo completaste ¿No? Ah no Todavía te falta ¿Qué te falta? ¿Más? Anda que no pides tú Colega Anda que no pides tú De hecho Falta una actualización Para upgradear ese edificio Porque el edificio ese de ahí Es el único que no está Con lo cual Vale Necesito cobre Y necesito hierro Aquí ya debería de haber Algo de hierro Ah Ok ¿Y qué voy a dejar por ahí tirado? Es que no lo sé Es que no lo sé ¿Dónde puedo dejar Esto por aquí? Todos estáis trabajando a full Ah Que es que ni siquiera Bueno te dejo aquí Mira Mismamente Te dejo aquí por el momento Ya vendré luego a por él No puedo con la vida Ahora mismo Necesito hierro ¿Vale? ¿Y cómo es posible? Ah vale Aquí lo tengo Me iba a decir ¿Cómo es posible que no sepa Dónde está el hierro? Vale Pues nada Vosotros a trabajar Ya podéis seguir con vuestras cosas Que vais tan rápido Que parece que no se está haciendo nada Pero es que Antes de que yo me dé cuenta Ya habéis hecho todo lo que necesito Vale le quiero comprar semillas de esas ¿Vale? Porque necesito por lo menos dos Compro una Compro dos No compro Sí compro dos Son seis las que necesito en total ¿Vale? Y ahora con Pepitas de oro Le voy a comprar Que no sabía yo eso Se me había olvidado Lo de que me vendía cosas Esta señora Con una pepita de oro Una pepitilla de oro Le voy a comprar Que esto es totalmente Aparte Le voy a comprar una de estas Porque La cosa es Dejar Una aquí Que me faltaba ¿Os acordáis que me faltaba una por plantar? Vale Entonces Voy a usar Mi isla De huertos Mi isla plantación Como queráis llamarlo Voy a utilizarla De hecho estoy pensando En mover esta Pero bueno Como no produce muy rápido Ni es muy molesta No creo que importe Vamos a ver Necesito espacio Para colocar No hay espacio Gente What the fuck Sí Sí que hay espacio Sí que hay espacio Sí que hay espacio Sí que hay espacio Vamos Si hay espacio Ya lo siento Por esos árboles malhumorados Pero la vida es dura Vale Vamos a ver Esto lo quiero mover Ligeramente Para colocar aquí Una pila logística Que no me va a entrar Vamos a ver Te voy a dejar ya esto aquí Para que sepas Que es lo que quiero Quiero que plantes De estos Vale Quiero que plantes Estos Ya te los dejo aquí Y quiero que los Riegues con super fertilizante Vale Pero necesito 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 espacio ¿Dónde? No lo sé No tengo más espacio En esta isla No te creo Vale Sí algo de espacio tengo Ya para Para lo último O sea ya después de esto Más me vale Que no me pidan Ningún otro tipo de planta Porque no la tengo Así que claro os lo digo No la tengo Es una putada No poder colocarlo aquí Por culpa del maldito Semillero Porque el semillero este No puede ir en ningún lado Ya no No el semillero este No puede ir en ningún sitio Vale Tú Vas a recolectar Flores de cactus Y las vas a dejar Si no me equivoco Era una de estas Vamos a suponer Que era esta Si no me vale Ya cambio yo ahora Vale Pero todo esto Ya debería de funcionar Son flores de cactus Están funcionando bien Y las están trayendo Efectivamente aquí Ahora necesito Botellas de vidrio Y esto tiene que ver Con otra cosa Vale no os preocupéis Los contratos estos Ya han cambiado ¿No? Falta uno ¿Por qué no llevas ese ahí? Porque falta uno de acero Por hacer todavía Falta uno de acero Por hacer gente ¿Qué pasa? Que yo se lo voy a quitar A este pack de drones O sea Al drone tú no le puedes quitar O sea Los robots logísticos No pueden quitar Solo pueden poner En esa pila Pero bueno Para acabar el contrato Y estoy a poder quitarlo Sin problema Vale Ahora necesito centrarme En producir más botellas de vidrio ¿Vale? Estoy produciendo Una de botellas de vidrio Dos de botellas de vidrio Creo que son más que suficientes En verdad Sí, sí Creo que son más que suficientes De hecho Para facilitar todo esto Voy a dejar aquí Uno de estos Sería genial que entrase Porque es que debería de entrar Pero bueno Lo voy a dejar aquí Vale Botellas de vidrio Y las vas a dejar En esta isla de aquí Vale Ya deberían de en breves Empezar a cargarse Las empezar a mover Y una vez que las mueva Empezarán a llegar aquí ¿No? Si no me equivoco Vale O sea que sin problema Vale, 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 vale Va genial esto, eh Gente Va genial Ahora mismo va genial Aquí va a empezar a llegar De vidrio Vidrio que se va a conectar A estas máquinas de aquí Estas máquinas Van a empezar a recibir Superlubricante Para ir lo más rápido posible Porque no sé cuántas necesito He dejado Seis hechas Pero no sé cuántas necesitaré ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una sexta voy a necesitar Yo creo, ¿no? Para dejar ya el número redondo Una sexta Esto es líquido superrefrigerante ¿Vale? Y entonces esto Lo voy a mover A un drone Y tú ¿Dónde estás? Líquido superrefrigerante Lo vas a llevar Aquí ¿A cuál parte? No me acuerdo A esta, sí A esta era A esa era A esa era Vale Entonces La producción de Componentes de superordenador Ya debería empezar Yo lo que voy a hacer Mientras empiece Y no Es irme un momento Al ayuntamiento Porque si puedo dejar El ayuntamiento Y acabado O casi acabado Yo por mí tan contento Mira Cinco por aquí ¿Vale? Sé que me pides Algo más por ahí Ah, tengo que dejar Las rosas haciéndose Ahora en cuanto pueda No se me puede olvidar Vale Cinco por aquí Nice Tengo que traer arenisca Tú ya estás Tú pides líquido superrefrigerante Que en breves Voy a poder tenerlo también Vale Voy a por arenisca Y completo otro más Y ya de paso Me voy a ir a esta isla Y a ver si me puedo llevar Dos más Que necesito De esos de combatir Y claro Como la isla está tan petada Y tengo un bot Que se encarga de Pelear Vamos a ver amigo bot Te vas a tomar un descanso ¿Vale? Tómate un descanso En cuanto pueda Vengo a por ellos ¿Vale? Que no creo que tarde mucho Enseguida empezaré a ver Que hay algún bot dañado Y serán ellos Espero Vaya Quiero creerlo Vale Voy a por arenisca Mientras tanto Madre mía Está esto todo Pero pixel perfecto Necesito cinco Cinco por ahí Líquido super refrigerante Necesito cinco Tengo que hacer también Para un logro 50 lubricantes O sea que seguramente Uno de estos Vamos a ver O sea para hacer lubricante normal Este de aquí Todo lo tienes Porque llega todo en esta isla Así que Para hacer lubricante normal Lo voy a lubricar Con super lubricante Qué gracioso Vale Lo dicho Las cornilias Las tienes Las botellas de vidrio Las tienes Tienes todo Tienes todo No mientas Tienes todo No mientas Tienes botellas de vidrio También Lo que no entiendo Es por qué narices Los bots están tan Mega ocupados Que no son capaces De venir aquí un momento Y trabajar Queréis trabajar Que para eso Os pago con Absolutamente Nada Venga ya Mueves un poco Más rápido ¿No? Nada Pero ya os lo digo Hace falta una actualización 100% De los bots Y de cómo trabajan Y de la velocidad A la que trabajan Es imposible Que en endgame Tú solo tengas Cinco bots Logísticos Como máximo Por zona Es imposible Es literalmente Imposible Vale ¿Qué era lo que iba a hacer yo? Ahí estaba produciendo Super lubricante Pegamento Creo que no me hace falta En principio Pero de aquí Sí que me hace falta Que produzcas eso ¿Vale? En cuanto traigan Las botellas de vidrio ¿Qué pasa? Que como los bots No están moviéndose A la velocidad necesaria Voy a ir yo En persona Me voy a llevar Un pack por aquí Esto lo puedo tirar Otro pack por aquí Van 200 Esto lo puedo No sé si necesitaba Cinco de estos No, creo que no Necesito cinco de estos Otro pack por aquí Y dejo ya ahí 300 Pero venga Hombre No puede ser Que esto vaya así De lento Que sois cinco Trabajando a la vez Vale Creo que ya Deberían de estar Las hormigas En el otro sitio Vivas Y seguramente En breve Se cargarán Algunos de mis bots Vale chicas Míralas Hola buenas Vale Necesito Creo que son tres más ¿No? Las podría clonar En el peor de los casos Vale Una tercera En algún sitio O te clono ¿Quieres arreglar el robot? Vale Aquí ya te puedo dejar Combatir otra vez ¿Vale? Ya te puedo dejar Que protejas Toda la isla Vale Supongo Que me pedirá Titanio Así que aprovecharé Me llevaré un poco Y la clonaré Por cierto ¿Aquí qué tal? ¿Estás trayendo Las piezas De superordenador Ya? ¿Estás trayendo El refrigerante? Si lo estás trayendo Ah Te faltan Lingotes De estos Vale A ver Un momentito Tú ¿Cómo se te ocurre Atacarme? Lo quito Necesito traer Eh Qué pesados sois De verdad Ocupáis mucho espacio Te voy a tirar Lo siento mucho Adiós Eh Vale ¿Qué era lo que necesitaba? Necesitaba traer Lingotes De estos De Vale Pues lo voy a traer Aquí mismamente Supermetal Vale Ahora voy Y lo clono Y me cargo De lo del Supermetal Vale ¿Tengo algún Drone trabajando Aquí en esto? No No tengo ninguno Tú Tú ya Ya tienes el Contrato hecho este ¿No? Vale Y tengo 20k Tengo 20k Para vender Como vamos Como un desquiciado Sin sobrecalentamiento Produce 50 de líquido De sobrecalentamiento De líquido frío Vale Nice Hola Venga ¿Y todo este acero? Para aquí Estas cajas Las voy a dejar aquí Pero por el momento No las estoy utilizando En nada ¿Vale? Tú simplemente Vas a empezar A exportar Esto Y lo vas a exportar A esta isla De aquí A este Para hacer Los componentes De superordenador ¿Vale? Y mientras esto se hace Yo voy a venir aquí Vamos a ver ¿Estás haciendo líquido De este que necesito? Sí ¿No? Necesito producir 50 Para el logro No porque los necesite Yo no los necesito Para nada O sea literal Que no los necesito Para nada Ah tú Vale Vale sí Necesito efectivamente Con esto Venga ven aquí Ah no es que los suelte Es que los clona Ya directamente Nice Vale pues con esto Completo otra cosa más Del ayuntamiento Si lo hacemos bien Seguramente el episodio de hoy Pueda completarlo todo Si no todo Si no todo Casi todo Vale Eso por ahí Por aquí Necesito Vale Otro más hecho Nice Que guapo eh Como se ven Que chulo Estas especies del desierto Vale a ti ya te puedo romper Entonces Tú Quiero cobrar la recompensa Que es más vida Que no estoy usando Absolutamente para nada De nada sirve Que me sigas dando Puntos de vida Si no hay bosses No hay nada Pero bueno ok Supongo que más adelante En un futuro Si lo sabrá Vale Y de aquí necesito Líquido super frío Que puedo traer 5 De aquí está todo completo Y de aquí faltaría Las piezas de super ordenador Vale Venga pues vamos a ello gente 5 de líquido super frío Marchando En principio debería tener Vale Tengo algo por aquí Tengo algo no De hecho tengo Lo suficiente Tú ya estás produciendo Piezas de ordenador Las voy a dejar aquí Vale Módulos de super ordenador En cuanto tengas 5 Tráemelos Y estás con todos Los componentes necesarios Vale Vamos La última isla No la estoy tocando todavía Porque quiero dejar Todo listo Antes de pasar a esa Con el vehemote Y todo eso Ya lo haré Que guapo Vale Pues nada Supongo que otra mejora más Que no sirve Absolutamente para nada Junto con una skin Y aquí me faltan 5 módulos de super ordenador Ah Tengo que comprar Semillas de sangre Vale De rosa de sangre ¿Cuánto me valen Las semillas de rosa de sangre? Semillas de rosa de sangre A cero Vale Necesito 6 Necesito 6 semillas De rosa de sangre Así que A cero Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 Esto ya lo puedo romper ¿Dónde las voy a plantar? Pues igual las planto aquí Ya que estoy viendo Que la tráisla está Totalmente petada Entonces en vistas De que aquí tengo Más o menos Todo lo que puedo necesitar Necesito 6 No sé si en el futuro También las necesitaré Para algo Pero ya quiero tener Las plantadas Por si acaso Vale Y Vamos a ver Aquí hay Si no me equivoco Aquí tendría que traer Super fertilizante Para que ellas viniesen Más rápido Para que ellas Saliesen más rápido Quiero decir Y entonces Lo que haría sería Pasar de alimentar Sí, super fertilizante A estas da exactamente igual Podemos hacerlo Pero da exactamente igual Vale Y A estas de aquí Si queda igual Porque estas de aquí Las tengo puestas Simplemente para que haya abejas Vale Entonces Flor de sangre No, perdón Super fertilizante Vamos a ir a la isla Vamos a dejar esto Primero preparado Intentando no Afectar a ninguna De las Colmenas Vale Lo voy a dejar aquí Mismamente Flor de sangre Aquí tienes las semillas Y ahora te traigo Y ahora te traigo el super fertilizante Esas las necesitamos Para el ayuntamiento Pero luego Supongo que más adelante Las necesitaremos Para alguna receta También Entonces El drone que lleva El super fertilizante Espera ¿A dónde estás yendo? ¿Estás yendo ya a esta isla? No, no es esta No, es esta No, no, no ¿Estás yendo ya a esa isla A dejar super fertilizante? Sí Pero ¿A dónde estás yendo a dejar El super fertilizante? Había un área de depósito Ya de super fertilizante Y no me enteré Ok No sé en qué momento la hice Ni me acuerdo Pero vale Vale, vale Genial Nada Esto ya está Super fertilizado Está todo funcionando O sea No hay ningún problema Lo único que necesitaría Sería un semillero Que no sé si el semillero en sí No sé si el semillero Podría Pillar plantas de sangre Hay que mirarlo En este caso no Así que supongo Que lo que pasa Es que las harvestean Y ya está Sin más Voy a colocar esto aquí Le voy a decir a los drones A los robots que dejen aquí las flores O sea, debe ser que Sin pelar el O sea, solo recojas el fruto Sin romper el tallo Yo creo que es eso No estoy seguro tampoco No estoy seguro Porque normalmente Las plantas que necesitan semillas Se pueden plantar el semillero Vale ¿Estás produciendo componentes De superordenador? Sí Pero vas muy lento Voy a necesitar Bastante más Ah, he puesto empaquetadoras Que bien Vale Superordenador Con esto Lo replicamos aquí Y lo replicamos allí Necesito un poco más de energía No pasa nada Aquí la coloco ¿Vale? Un poquito más de energía Si os fijáis Como esta ocupa poco La voy dejando por los bordes Para que no moleste El resto de la isla ¿Vale? Es que tarda muchísimo 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 Las producirá todas a la vez Produce 4 cada 5 minutos Yo creo Produce 4 cada 5 minutos Ahora tenemos un total De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Voy a dejar hasta 10 En total De hecho Lo voy a hacer De la siguiente manera Vale Produce tu primer Módulo de superordenador Nice Y voy a dejar aquí más O sea Y en total Ahora mismo Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lo voy a mover A este lado de aquí 9 Y podría dejar aquí Un décimo Si moviese esto de aquí Así que sí Efectivamente Lo voy a mover Lo voy a dejar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 En total hay 10 De superordenador Creo que me van a hacer falta Como piden Pocos recursos Y tardan mucho Puedo dejarlos en cadena Sin preocuparme Por tener que aumentar La producción De los otros recursos ¿Vale? O sea Todo Si es cierto Que tarda todo lo demás Pero ya tengo un pequeño stack O sea que en principio No debería haber mucho problema Como mucho Que tenga que aumentar un poco La producción De estos de aquí ¿Vale? Porque no de tiempo suficiente Entonces voy a añadir Supongo que va a ratio 1, 1 Por lo que estoy viendo Entonces hay 10 de aquí O sea que tiene que haber 10 de aquí 1, 2 3 4 Vale Vamos a intentar Dejar por lo menos Otros 4 más Vale Entonces Tú Vas a hacer Esto Esto no me importa Porque esto va Bastante más rápido O sea Si vamos a intentar Dejar 10 de estos Tenemos que dejar 10 de estos Para que cada vez que uno produzca Uno de estos Vaya uno de estos Que además no son uno Necesitan dos O sea que con más Intención El tema de Multiplicar la producción De esto ¿Vale? Necesito más energía Como siempre Vamos de esto 168 y 152 Vale Y con esto Ya estarán produciendo Módulos de ordenador Tengo cuatro En cuanto tenga el quinto No sé si primero irá Por la tecnología O a cumplir el O a cumplir la historia Esta Tengo que mirarlo Gente Vamos a ver Varias cositas Esto lo puedo tirar Esto se puede ir aquí Perdón Vale Entonces lo que os estaba diciendo Aquí en el market ¿Qué podría comprar? Un mega horno Mira Un mega horno Que me salga así 75 de créditos Aquí en tecnologías ¿Qué puedo comprar? Necesito 20 de Begemotium Que lo puedo farmear Ahora Debería abrir O sea el próximo episodio Va a ser para el Begemotium Lo voy a dejar por aquí Entonces ya Y voy a dejar produciendo Sin superordenadores ¿Vale gente? Pues nada Hoy hemos hecho piezas De superordenador Hemos terminado De dejar la isla funcional Bien estructurada Con los ratios A pesar de que no nos los conocemos Bastante decentes Porque como estáis viendo Está todo funcionando Así que lo dejo por aquí En el próximo Iremos a esta isla Que no la hemos tocado Plantaremos todo lo de Begemotium Para generar células de Begemotium Los mega ordenadores La planta de Begemotium Etcétera E intentaremos Concluir el juego Según mis cálculos Quedan dos episodios Más o menos unas Dos horas y algo de juego Nos vemos en el siguiente Saludos